El COVID no es un juego. Si te cuidas tú, y nos cuidamos todos, saldremos juntos de esta pandemia. Lávate los manos constantemente, usa el aire material. Y a donde vayas, usa el cubrebocas. Sin olvidar la sana distancia. Tenemos 15 días para bajar las cifras de contagio. De lo contrario, volveremos a perder la fuente de trabajo. ¡Ponte las pilas! ¡Queremos una Navidad feliz! ¡Sí se puede! ¡Juntos lo lograremos! Los músicos de la sección 109 de Victoria y la región, los invitamos a que usemos cubrebocas. A todos los beneficianos. Los músicos de la sección 109 de Victoria y la región con la sección 109 de Victoria. ¡Suscríbete al canal! Gracias.